Tome en cuenta que este viernes 15 de septiembre las paradas de autobuses cambiarán de ubicación debido al desfile de la independencia. ¿A dónde van a estar los buses de tierra prometida? Estos buses se ubicarán frente a las instalaciones de TV Sur Canal 14 en la entrada de Ciudad de La Blanco. Además en este punto estarán los buses que viajan a Lollón y también a La Palma. ¿Dónde van a estar las paradas de buses que van para Palmares? Estos autobuses usarán durante el desfile la Y como terminal. El mismo punto será usado por los buses de Palma Coco, Quebradas, Morazán, San Andrés, San Luis y Finca Municipal. ¿Dónde van a estar los buses de Pedregoso? ¿Qué van para Pedregoso? Para las personas de la zona de Pedregoso los buses estarán ubicados en la parte de atrás de la Catedral, al costado oeste. El mismo caso de las unidades que viajan a San Ramón Sur y Norte, Santa Rosa, San Rafael Norte, Dorobando, Sinaí y el Distrito de Rivas. Bueno, yo quería preguntarles que ¿a dónde van a estar las paradas de taxis ahora para el 15 de septiembre? Los taxis también tendrán una ubicación especial frente a la ferretería que está al costado sur de la Municipalidad de Pérez Celedón. Y es que desde muy temprano las calles comenzarán a cerrarse este viernes 15 de septiembre en Pérez Celedón. Tipo 7 de la mañana, lo mucho, 6, 7 de la mañana deben estar cerradas las calles. Pero las autoridades del tránsito envían el mensaje de evitar traer el vehículo al casco central. Las carreteras van a estar totalmente cerradas, entonces se le pide a las personas o a los que van a visitar el desfile a disfrutarlo, pues que dentro de lo posible no vengan con los carros, ¿verdad? Utilicen el servicio de transporte público. Con el paso del desfile se comenzarán a habilitar las vías, que se vayan desocupando, pero será hasta el final cuando todo vuelva a la normalidad, después de la una de la tarde aproximadamente. Por decirlo así, la parte de atrás, lo último que va saliendo, pues se van habilitando inmediatamente las vías, pero sí, hasta que vaya terminando el desfile se van habilitando la totalidad de las vías. Este desfile arranca a las 9 de la mañana. Las paradas de buses comenzarán en sus ubicaciones temporales desde las 5 de la mañana y hasta que termine el desfile del 15 de septiembre. ¡Gracias!